Resulta, amigos, que me batearon a Norma Piña, amigos, el tribunal electoral mandó a volar a Xochitl Galvez, Norma Piña más bien batea a Xochitl Galvez en el tribunal, por su intento de que el tribunal no confirmara el triunfo de la elección de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se les ocurre, Víctor? O sea, de verdad, querer hacer este tipo de impugnaciones cuando estás hablando de una elección que el mismo Lorenzo, el mismo Lorenzo, el mismo Loret de Mola, lo dijo en Latinos. A ver, dejen de hacerse güeyes. O sea, 36 millones de votos no se logran con los programas sociales como ellos lo quieren vender. Son 36 millones de votos. ¿Cómo querían anular esta elección? O sea, ¿cómo te quieres? Más allá de son 36, yo creo que lo importante aquí es me ganaste por 20 más. O sea, son 20 millones. Hay países que ni siquiera tienen esa cantidad de gente. Bueno, de hecho, hay muchos países que no tienen ni la mitad de esa gente y fue esa cantidad por la que Xochitl Galvez perdió. Por 20 millones de votos quisieron anularlo. ¿Y cómo lo quiso hacer? Desde la ignorancia, mi querido Polo. Me parece bastante lamentable. Y digo lamentable no porque la apoye, sino porque lamentablemente esta señora se le paga del presupuesto mexicano. Se le pagó del presupuesto mexicano en donde ella hizo una campaña. Fue candidata presidencial. Actualmente se le paga como senadora de la república y es una ignorante y ahí disculpen, no quiero ser tan grosero, pero póngale el adjetivo que usted quiera. Definitivamente a mí me da un coraje, Polo, porque dígate lo que quiso hacer con Norma Piña fue ordenarle a Norma Piña que ordene al tribunal electoral que ponga a una séptima magistrada dentro del tribunal para que se califique la elección presidencial, sino no. La ley dice que debe de haber corum y ya había seis y era suficiente. Con esos seis ya se dijo Claudia va, ganó, no se mueve ni un voto más ni un voto menos. Lo curioso de aquí, lo ignorante aquí por parte de la señora Xochitl Galvez es que no porque el tribunal electoral pertenezca al poder judicial quiere decir que Norma Piña mande o deba de decidir lo que decide el tribunal electoral. O sea, la ignorancia pura de Xochitl Galvez de decir Norma Piña, ponme a un magistrado. Señora, usted es legisladora. Si sabía usted que es el legislativo el que elige a quienes van a ser los magistrados, al parecer la señora no entiende, no sabe de cosas tan básicas que deberían de entender los legisladores, los políticos. Ella tiene esa responsabilidad política de saberlo, de entenderlo. Y mira, una vez más mostrándose ignorancia, lo que me da lástima es que esta señora fue candidata a presidenta. No, y lo más cañón, hablabas tú de Hamlet Almaguer en tus videos y bien interesante porque Hamlet Almaguer destapó cómo le vieron la cara, incluso sus propios abogados a Norma Piña luego de la elección. Llegaron y le dijeron, hey, a Xochitl Galvez, oye Xochitl, no, pues mira, encontramos esto, 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 puedes demandar, impugnar y le tumbamos la elección a Claudia Sheinbaum. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé cuántos millones. Ah, me late. Le pagaron, cobraron su varo y vámonos. ¿Sabes quiénes son esos? Los Coelho. Son esos abogados. Esos son. Pero le están viendo la cara. Mañosotes. Sí, Javier Cuello Trejo y todos ellos, son los Gil Suar y todos ellos. Sí, exacto. Pero, Víctor, le están viendo la cara, o sea, está viendo Xochitl Galvez, que Calderón acaba de aparecer públicamente junto con Margarita Zavala al lado de Sandra Cuevas. Además, quedó más claro que el agua que realmente a quien han estado apoyando y a quien van a apoyar es Sandra Cuevas. Esto es un escenario catastrófico para el PAN. El PAN, amigos, hasta el 2022, me parece, tenía 280 mil militantes cuando el registro nacional para conservar tendrían que tener 275 mil, por ejemplo. Por 5 mil militantes arriba están ahora sí que pendiendo de un hilo el registro a nivel nacional del PAN. Es natural que el PAN se está desquebrajando. Pero Xochitl Galvez, en su necedad, en su terquedad, en su no sé qué, quiere sacarse esa espinita. Y yo te lo firmo, Víctor, que está dándole con todo para meterse al Frente Cínico Nacional. El PAN está quebrado, está fracturado. Pero, fíjate, vamos a ver qué va a pasar con estas relaciones que están teniendo dentro del Frente Cínico. Porque ayer veíamos a Costa Naranjo reuniéndose con Cabeza de Vaca y con Javier Lozano. Son calderonistas. Calderón quiere volver a formar su nuevo partido político. Otra vez quiere volver a hacer el intento. Ya se reunió con Sandra Cuevas. Sandra Cuevas no se lleva con Xochitl en lo absoluto. Entonces, por ahí ya tendría igual y hasta su primer rechazo. Porque quien quiere constituir y quien tiene una estructura, porque seamos sinceros, nos caiga bien o mal, Sandra Cuevas, tiene una estructura grande. Le puede prometer flores a Felipe Calderón, que también tiene estructura. O sea, Xochitl Galvez, ¿con qué va a llegar? ¿Con una derrota? No. Sandra Cuevas, ¿qué va a llegar a ofrecer? Ella va a llegar a ofrecer, tengo a toda la Cuauhtémoc. Bueno, no a toda la Cuauhtémoc, pero a una gran estructura de la Cuauhtémoc, que no es cualquier cosa. Es de las estructuras más grandes de todo el país. Tengo entendido que la derrame económica y el presupuesto, tan solo de esa delegación, la Cuauhtémoc, representa el presupuesto de todo el estado de Campeche. Fíjate, nada más, nada más una delegación. Una sola delegación, la más grande y la de más derrame económica. Todo el mundo podría decir que allá donde está Polanco, no sé, pues es ahí donde están los fifís, los riquillos. ¿Es en la Cuauhtémoc o en la Miguel Hidalgo? No, es, mira, es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Que son las más fuertes. Que son las tres, las del centro, que es, sí. Entonces, imagínense toda la lana que mueven. Ahora, Sandra Cuevas, no, no, no la quisieron realmente en la coalición del Frente Cínico Nacional, de esta derrota, ¿cómo se llamaba? Va por México. Va por México, esa payasada. No la quisieron, porque Sandra Cuevas, con toda la estructura que tiene para mover, en realidad, ella tenía el derecho en exigir y pedir lo que quisiera. Entonces, le dijeron, no, 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 Sandra, ¿cómo crees que te vamos a dar eso? Tenemos otros compromisos. No, esa es la realidad, por eso la batearon. No, pero mire, hablando de bateo, ya le dieron palo a Xochitl Gálvez y no precisamente su marido. En cada caso se resuelve, único, se confirman los resultados contenidos en las actas de cómputo distritales de la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicano. En cada caso... Ahí está, se confirma. Se quedó con las ganas. Se confirma el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí me pasé. Bueno, pues es que, amigos, Xochitl Gálvez, si te fijas, habla de la familia. Ya no saca ni a la familia. Dicen que estuvo en la campaña, que estuvo a punto el vato de dejarla. El esposo, sí, porque lo mete, lo involucra, le sacan lo de las empresas, los contratos que tenía. Donde él también es dueño. Sí, y que empezaron a perder un chorro de contratos y que hubo gente que le dijo, mira, mientras se calman las aguas, ahorita, muchas gracias. Por eso no se le veía. Por eso no se le ve. El hijo que iba a renunciar y nunca renunció. No, siempre estuvo ahí en la campaña. O sea, siempre le estuvimos pagando a pesar de lo que hizo y cómo se comportó el Junior aquel. Verdad, pero bueno, usted qué opina al respecto? Me encantaría leer su comentario en la cajita de las opiniones. Póngale like, comente y comparta para que más mexicanos y mexicanas, al igual que usted sepan, de esta su plataforma favorita.